Hola familias, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal Cocina de Vitalia Home. Estamos aquí en las instalaciones de Vitalia Expo y lo que vamos a hacer es una receta infalible, una vez más. Nos encanta que nuestros residentes coman de maravilla y entonces hacemos recetas que nos encantan a nosotros también. Vamos a hacer un arroz negro. Lo que pasa es que vamos a aprender unos cuantos trucos para que nos salga muy bien, tanto en casa como cuando tenemos que dar de comer a muchas personas. El truco es hacerlo al horno. Vamos a empezar al fuego, diré unos cuantos consejos o trucos para poder hacer muchas raciones para diferentes días y terminaremos el arroz al horno de manera que nos quede perfecta y siempre al momento de servir. Lo primero de todo con lo que tenemos que empezar es con el sofrito, una de las claves para que nos salga bien un arroz, sea negro o sea como sea, es el sofrito, así que vamos a ello. Aceite de oliva virgen extra, como siempre en todas las recetas de Vitalia Home, un buen aceite de oliva es fundamental. Y a partir de aquí empezamos a trabajar con el sofrito clásico de ajo y cebolla que nos acompaña prácticamente en todas las recetas. Ajo picado muy finamente, tenemos aquí unos 7-8 dientes de ajo, casi un diente de ajo por persona, porque recordad que estamos cocinando para unas 10 o 15 personas. Esta receta vamos a poner un poquito más, va a ser para 15 personas. Venga, como el ajo es peligroso, si se nos quema vamos a arruinar toda la receta, siempre es recomendable tener los siguientes ingredientes al ajo preparados. Y en el caso de que esto coja mucha velocidad y se nos tueste en exceso, enseguida ponemos la cebolla y el pimiento verde, que van a ser los otros dos componentes de nuestro sofrito para arroz negro. Ya sé que hay muchas recetas, sobre todo en el Levante, que reniegan de la cebolla en los arroces. A mí personalmente me gusta, ya sé que no queda tan suelto, pero no es algo que me preocupe, y menos en este arroz que va al horno. Así que, bueno, cada uno que haga lo que crea más conveniente. Dos hojitas de laurel y ponemos una cebolla picada muy finamente y dos pimientos verdes de la misma forma. Vamos a dejar que esto se quede muy pochadito, ya sabéis, chinachana, vamos dando vueltas. Y si queremos acelerar el proceso, como siempre decimos, podemos agregar algún líquido que hierva. Hablan de los vegetales, para que posteriormente vuelva a quedar lo mismo, vegetales y aceite, y ya un poco más blanditos, nos cueste mucho menos pocharlo. Nosotros en este caso le vamos a poner sidra. Puede ser cava, puede ser vino blanco, cualquier alcohol blanco, así de baja gradación como esta, nos sirve. Así que, venga, teníamos botellita de sidra, pues con sidra mismo. Un vaso de sidra, tapamos, y nos acordamos de dar vueltas de vez en cuando hasta que esto tenga una textura de mermelada. Han pasado tan solo 7, 8, 9 minutos, pero gracias al líquido que hemos añadido, un fuego fuerte, dar vueltas constantemente y cocer tapado, fijaos, tenemos un sofrito maravilloso, hecho en el menor tiempo posible, que siempre es importante acortar tiempos y obtener el mejor resultado. Eso es la maravilla de la cocina. Encontrar la forma de hacer las cosas muy rápido y que salgan igual de bien o incluso mejor. Bueno, ya tenemos nuestro sofrito. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a añadir parte de los ingredientes necesarios. Vamos a poner los calamares. Los calamares o bien los cocinamos mucho o poco. Los podemos añadir tirando hacia el final o como yo voy a hacer ahora, al principio. Así que ponemos más o menos unos 400 gramos de calamares que hemos cortado pequeñitos para poder masticarlos muy bien. Si van en aros no cuesta nada picarlos y de esa manera tienen un masticar bastante más agradable y aparte quedan mucho mejor repartidos y también mejor presentados. A partir de ahora, especias. Le vamos a agregar pimentón dulce, si puede ser ahumado siempre mejor, una buena cucharada. Perfecto. Y siempre lo ponemos encima de algún ingrediente puesto que se quema muy fácilmente. Pasa un poco como con el ajo. Si se nos quema el pimentón, arruinamos todo el sofrito. Pimienta blanca, una cucharada. Y cuando el calamar ha evaporado todo el agua que suelta, ponemos pimiento choricero. Para mí un ingrediente fundamental en cualquier arroz. Vamos a poner dos buenas cucharadas soperas de pimiento choricero, unos 100 gramos. Mezclamos bien y cocinamos. Y fijaos, porque aunque quede para terminar la receta, en este punto podríamos parar perfectamente. Podríamos coger este sofrito, envasarlo, congelarlo, fecharlo, pesarlo y luego ir sacando cada vez que queramos hacer un arroz, que puede ser negro o puede ser una paella de marisco o puede ser un guiso. Porque este sofrito nos vale para muchísimas cosas. No solo para este arroz negro. Nosotros en cualquier caso vamos a salir adelante y vamos a ir a parar a un arroz negro. Tenemos ahí nuestro sofrito con el calamar y agregamos un kilo y medio, en este caso, porque vamos a hacer solo una bandeja de horno, un kilo y medio de arroz, del mejor arroz que conozcáis, para vuestra paella. De un grano resistente que absorba mucho líquido y que no se rompa, por supuesto. Y esto es muy importante. Vamos a cocinar ligeramente el grano. No se trata ni mucho menos de tostarlos, sino que se trata de que se impregne muy bien de todo el sofrito. En esta parte también podríamos detenernos. Si queremos hacer el arroz y podemos hacer esta marca una hora antes, podríamos dejarlo en este punto, con el fuego apagado, por supuesto, y el arroz en estas condiciones no sufre. De tal manera que a la hora del pase, o a la hora en la que vengan nuestros amigos a comer, o nuestra familia, nosotros ponemos el caldo hirviendo y terminamos el arroz. Pero hemos avanzado muchísima faena, tenemos el sofrito perfecto, el arroz perfecto, y de esa manera podríamos detener la receta hasta que la quisiésemos terminar con el caldo. Aquí falta una cosa, falta teñirlo de negro y es lo que vamos a hacer. Por cada 100 gramos de arroz vamos a poner medio sobre de tinta aproximadamente. Así pues, tenemos kilo y medio de arroz, vamos a poner unos 10 sobres de tinta. Con eso conseguimos que nos quede un arroz negro muy negro. Me gustan los arroces que queden muy oscuros, porque si no, ese grisáceo queda un poco feote. Parece que está sucio más que arroz negro. Vamos a recortar los sobrecitos de tinta. Ahora, sacamos con las manos todo el contenido y ojo, guardad estos sobres porque aquí dentro queda mucha sustancia y la vamos a aprovechar. Me gusta aprovechar la tinta de dos maneras. La primera, integrándola con el sofrito y con el arroz. Y aquí también podríamos parar hasta la hora en la que quisiésemos servir el arroz. La tinta no influye, no cuece el arroz, con lo cual esta parte también la podríamos dejar hecha. Todos estos son trucos que nos vienen muy bien para cualquier ocasión. Si en un domingo de fiesta queremos dar de comer a nuestra familia, podemos avanzar todo este trabajo. Y si queremos dar a mucha gente de comer, también podemos hacerlo, solo que en mayor cantidad. Por eso estoy trabajando de momento en una olla y después pasaremos a bandejas de horno. Y ahora vamos a aprovechar todo lo que se nos ha quedado en los sobres, que no es poca cosa, claro. Lo que tenemos que hacer son sobres que hemos lavado previamente debajo del grifo. Y lo que vamos a hacer, tenemos aquí el caldo con el que vamos a cocer nuestro arroz negro. Es un caldo de pescado y de marisco. Vamos a introducir los sobres dentro y vamos a apretar ligeramente para que todo ese contenido con el calor del caldo hirviendo salga muy fácilmente. ¿Veis como el caldo empieza a teñirse de negro? Bueno, pues esto es precisamente lo que buscábamos. Aquí no se tira nada. Muy bien, pues imaginaos que ya es la hora del servicio o que vuestra familia o que vuestros amigos ya están en casa y queréis terminar el arroz que hemos tenido aquí, el tipo que fuese necesario. Lo que tenemos que hacer ahora es pasarlo a una bandeja. Nosotros tenemos una bandeja tipo gastronom para los hornos de Vitalia, hornos de cocina profesionales, pero en casa podéis hacerlo con una bandeja de horno, eso sí que sea recta, porque si no todo el caldo se irá al centro. Las bandejas de horno de casa suelen tener un poco de una forma cóncava y necesitamos una bandeja plana. Una de pírex servirá perfectamente. Vamos a poner por aquí todo nuestro arroz para terminarlo. La proporción de caldo, como siempre, también es fundamental. En ocasiones hacemos arroz al fuego y en ese caso suele ser el triple más o menos de caldo que de arroz, pero cuando hacemos un arroz en el horno el caldo cunde muchísimo. Así que vamos a poner exactamente el triple de caldo que de arroz. También es cierto que depende de la variedad de arroz que uséis va a variar un poco la proporción. Lo mejor es hacer una prueba antes para saber exactamente qué es lo que necesitáis. En nuestro caso, con esta variedad de arroz que se llama Maratelli, vamos a poner el doble. Es decir, para un kilo y medio de arroz, tres litros de caldo de pescado y marisco, que ahora sí está teñido de negro intensamente. Y una vez que hemos agregado el caldo, repartimos el arroz. Muy bien, os habéis fijado que todavía no he puesto ni las gambas ni almejas. Siempre pecamos muchas veces por las prisas de poner el marisco al principio y es conveniente ponerlo al final. Se puede poner incluso casi con el arroz terminado, porque de esa manera es cuando conserva todo su sabor y su textura original. Si ponemos ahora las gambas, al final van a quedar casi en nada, van a desaparecer. Así que vamos a mantener nuestra palabra y vamos a cocinar este arroz. Lo vamos a hacer a una temperatura alta durante aproximadamente unos 17 minutos. Iremos vigilando y veremos cómo el arroz va absorbiendo el caldo. Cuando falten dos minutos y un poquito de caldo nada más, agregaremos estas gambas cocidas que son muy humildes, pero están buenísimas. Ya tenemos nuestro arroz a punto, recapitulemos. Ha estado cociendo 17 minutos a 250 grados y cuando faltaban 3 o 4 minutillos hemos repartido por encima las gambas para que no se cocinen en exceso ni encojan demasiado. Podéis hacer lo mismo con langostinos o cualquier otro tipo de marisco. Muy bien, ahora lo que estoy haciendo es coger unas almejas ya cocidas, simplemente las pongo por encima. Como están ya cocidas, si las hubiésemos cocinado, hubiesen desaparecido. Así que con el calor que le queda a nuestro arroz negro por encima, será más que suficiente para calentarlas y listo, puesto que están cocinadas ya. Muy bien, vamos a emplatar y para mí un arroz negro no puede ir sin alioli, aunque esto es al gusto. Yo le voy a poner. ¡Gracias!